Bueno, buenas tardes con todas y todos los presentes, dos las presentes. Voy a abrir la charla, las mesas de la tarde, con una charla que tiene dos partes. La primera parte va a ser un poco técnica, les voy a explicar un poco cómo se da este proceso de las declaratorias de PSI. Y en la segunda les voy a contar una historia, les voy a llevar al sur de Quito, bien al sur de Quito, y contarles una historia de cómo estas declaratorias han afectado a una de las manifestaciones culturales más conocidas en este país. Bueno, entonces, demos inicio. Muchos de ustedes se preguntarán cuál es el origen de las declaratorias. ¿Es algo que es a nivel nacional, que ocurre a nivel nacional, a nivel internacional? Pues bueno, las declaratorias se originan en la Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial del 19 de octubre del 2003. Esta convención surge a propósito y como la finalización de una serie de charlas que hubieron entre los años 70 y el 2000, más o menos, en el que la UNESCO se dio cuenta que tenía una falencia enorme en el tema de la salvaguarda del patrimonio, del patrimonio cultural, que era que solamente se había enfocado en lo material. Producto de eso, antes de este convenio, las declaratorias de patrimonio cultural de la humanidad se daban centralmente en lo material. Un ejemplo de ello es la declaratoria de Quito, que está por su centro histórico, por lo material y la edificación. Bueno, entonces, aquí un poco les cito el artículo 11, donde la parte, el literal B, menciona esto de tomar las medidas de salvaguarda mencionadas en el párrafo 3, en el párrafo 3 propone la elaboración de los listados de patrimonio cultural inmaterial de la nación e internacionales. La Ley Orgánica de Cultura del Ecuador en el 2016, también en su artículo 18, ya propone la elaboración, no propone, ya incluye la preparación de la lista representativa de patrimonio cultural nacional inmaterial del Ecuador, que bueno, que el objetivo es tener este listado para que, de alguna forma, reconocer qué es lo que nos afecta a todos como país, qué es lo que nosotros como ecuatorianos reconocemos dentro de nuestra cultura que nos afecta a todos. Bueno, entonces, la lista representativa está, el proceso de la lista representativa está descrito, sobre la norma técnica de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, desde los artículos 16 al 28, ahí está redactado paso a paso qué es lo que se tiene que hacer. Los fines de esta lista representativa, como ustedes pueden ver ahí, es generar las medidas de acciones de protección, fomentar el respeto y la valoración del patrimonio inmaterial y la diversidad cultural del país, motivar la cohesión social y la participación ciudadana, coadyuvar en los procesos de fortalecimiento de la identidad de las comunidades y grupos sociales. Podemos ver que en el papel, los fines y los objetivos de estos listados, de las declaratorias de patrimonio cultural inmaterial, son muy buenos, pero vamos a ver despuesito qué es lo que pasa ya en la práctica. A ver, el proceso de declaratoria es un tema completamente burocrático, empieza con una solicitud de postulación presentada para el INPC, a través de los GATs municipales y metropolitanos. Esta solicitud tiene que cumplir una serie de requisitos que los tengo ahí citados. Una vez que esta solicitud es ingresada al INPC, ah bueno, el formulario de postulación que es parte de la solicitud, también tiene una lista de requisitos que son la identificación de los proponentes, los nombres de las personas a contactar, nombre de manifestación, localización, son cosas completamente descriptivas. Una vez que se ingresa este proceso, esta solicitud, el INPC se encarga de ver la viabilidad de la postulación en la verificación de este checklist, de ver si es que cumplen con todos los documentos que se les piden. Después, existe una vez, si es que se ve que es viable esta solicitud, se sigue el siguiente paso que es la elaboración del expediente técnico, y este comprende dos documentos importantes que son la investigación de la manifestación cultural y un plan de salvaguarda. El cuarto paso es la evaluación del expediente, ya con la investigación, el plan de salvaguarda, nuevamente verificar si es que es viable o no, para finalmente incorporarle a la lista representativa. Esta incorporación ocurre en otro proceso que sale del INPC con una solicitud al Ministerio de Cultura, quien es finalmente quien decide si es que se le ingresa o no se le ingresa a la lista representativa. Y el proceso no termina ahí. Muchos de nosotros entenderíamos que termina ahí, que ya está el declarado patrimonio cultural inmaterial y se acabó. Y no es así, hay un proceso de seguimiento y evaluación de los planes de salvaguarda y también una verificación de que las manifestaciones culturales no hayan variado en sus sentidos originales lo que están celebrando o las manifestaciones. Bueno, este proceso, pasaron 19 manifestaciones culturales del Ecuador, de las cuales tenemos aquí las que están en el listado representativo de patrimonio cultural inmaterial de la nación, que ustedes pueden ver, está el niño viajero, la marimba, la mamá negra, el carnaval de guaranda, el cacao y el último que fue incorporado fue el pasillo ecuatoriano. Bueno, y ahora les voy a llevar a este viajecito al sur de Quito y en el sur de Quito a la ciudad de La Tacunga, donde yo nací. En esta ciudad, como muchos de ustedes conocen, se celebra la mamá negra de La Tacunga. Esta festividad es muy reconocida y a partir del año 2005 surgió la Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Entonces, a partir del 2005 ocurrieron una serie de cambios provocados por esta declaratoria. Tuve la suerte de vivir con esta fiesta, de crecer con esta fiesta. Entonces, todos los recuerdos que yo tengo desde mi infancia también son como un punto de comparación para darme cuenta de qué es lo que ha pasado en la fiesta desde antes de la declaratoria, el momento en el que yo profundicé mis conocimientos acerca de la fiesta, que fue la elaboración de mi tesis de pregrado en el año 2008 hasta el 2011. Y después que he seguido de una manera muy periódica y un poco obsesiva, irme a la mamá negra para ir viendo qué es lo que está pasando en esta celebración. Entonces, bueno, voy a empezar mencionando algo que es muy importante. La fiesta de la mamá negra no es una sola. Son tres festividades, son tres momentos de celebración de esta fiesta que tiene dos motivos diferentes bajo el mismo nombre. La primera, como ustedes pueden ver ahí, se celebra en el mercado pichincha de la Merced, en las antiguas plazas Rafael Cajiao y Chile, en el Salto y una que se celebra en el municipio. ¿Por qué existen estas tres? La mamá negra de la Merced es la mamá negra que tiene mayor vigencia. Esta se celebra el 23 y 24 de septiembre de todos los años, independientemente del día en el que caiga. Se conoce que el origen de esta festividad es indígena. ¿Por qué? Porque antes de que fuera trasladada a la Merced, esta fiesta se celebraba en la hacienda de Cunchibamba y era celebrada no por los dueños de la hacienda, sino por los indígenas que habitaban la hacienda de Cunchibamba. Su motivación y su origen fue totalmente devocional hacia la Virgen de la Merced, ya que hay este mito de que la dueña de la hacienda, al verse desesperada de que la erupción del Cotopay se iba a tapar la hacienda, le ofreció a la Virgen que si la salvaba iba a organizar esta fiesta. Entonces, es devocional y una vez que esta fiesta se trasladó de la hacienda de Cunchibamba al barrio de la Merced, es organizada por la Asociación de Devotos y Donantes de la Merced y devotos del resto de la ciudad. Ahora, los devotos y donantes principalmente son los comerciantes del mercado pichencha. La segunda fiesta es el Salto, esto es en las plazas en el Mercado Cerrado, que es ahora, que antes eran las plazas Rafael Cajiao y Chile. Se conoce que esta fiesta se originó en los años 60 como una estrategia de los sacerdotes mercedarios de separarles del barrio de la Merced, que hace poco me enteré que fueron los sacerdotes quienes habían dicho a dos personas que trabajaban en la Merced, en el Salto, que ellas se hagan cargo de realizar su propia fiesta de la mamá negra de la Virgen. Entonces, desde los años 60 se organizan ellos, también en su Asociación de Devotos y Donantes, también tienen un origen devocional hacia la Virgen de la Merced y es de origen popular, porque al igual que en la Merced, en el Salto son las personas que trabajan en el mercado y en los alrededores, que es una zona bastante popular de la Tacunga. Por último, y aquí me voy a detener un momento, porque creo que es importante que sepan, que tenemos esta mamá negra del municipio, que posiblemente es la más conocida de estas tres mamá negras. Esta se celebra siempre el primer sábado de noviembre, muchas veces coincide con la fiesta del Día de Difuntos. Esta fiesta surgió en 1963 y surgió en un esfuerzo de los jóvenes de la Tacunga, de clase media, media alta, de organizar su propia fiesta. Esta fiesta se realizó como una imitación de la fiesta religiosa. Ellos cuentan, hay algunas historias que se conocen que se disfrazaron de los personajes de la mamá negra para ser mofa, hicieron su propia fiesta, salieron en un desfile así en las calles de la ciudad y luego el municipio de la Tacunga, viendo que esta fiesta rompe con la fiesta, la parte popular de la fiesta del Salto y la Merced, la adoptan como una estrategia para tener una fiesta para la gente de clase media y media alta. Entonces ellos deciden hacer una comisión de las fiestas de la mamá negra y se incluye esta fiesta como la parte de la celebración de las fiestas de independencia de la Tacunga. Los personajes principales de esta fiesta, por lo general son personas que tienen algún poder económico, político, etc. Bueno, y esta historia de la declaratoria ocurrió el 31 de octubre del 2005 a través de un acuerdo ministerial en el que le definen a la fiesta como una fiesta popular que posee características tradicionales y culturales del folclor de nuestro país, que debe ser difundida a nivel nacional e internacional. Esto es uno de los primeros errores que yo encuentro en todo el expediente de la declaratoria de la mamá negra. ¿Por qué tiene que ser difundida a nivel nacional e internacional? Debería decir que debe ser protegida por la riqueza cultural, no sé, algo que los mismos portadores sientan que tiene que ser protegido, no es algo que una institucionalidad viene y me dice por qué tengo que proteger. Por otro lado, esta confusión de la utilización de la palabra folclor, no dice tradiciones, no dice saberes, no dice costumbres, dice folclor. Entonces, desde la declaratoria nosotros ya tenemos como esta parte que ha provocado lo que ahora está pasando de la mamá negra, a propósito de la palabra folclor. Y bueno, el proceso de esta declaratoria, en resumen está así, la solicitud que se hizo fue hecha por Lourdes Estiván, que entonces era presidente del CODEMPE, apoyada por María Isabel Salvador. Y claro, cuando yo revisaba este expediente decía, ¿por qué Lourdes Estiván? Si no la he visto nunca participar, ¿cuál es la relación que tiene Lourdes Estiván con la mamá negra de la devocional? ¿O tiene una relación con la mamá negra de noviembre? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué fue Lourdes Estiván? Bueno, después se tienen las fichas de registro de algunos de los personajes de la fiesta, no están completos. Y se puede ver cómo ha afectado esto después, que los personajes que no están registrados en estas fichas, simplemente están desapareciendo, año tras año van desapareciendo, mientras que los que están en las fichas cada año se les va como mostrando un poco más, haciéndoles más visibles. Y bueno, por último, existen estas dos peticiones adicionales, que son hechas por el presidente de la Casa de la Cultura de ese momento y el colectivo cultural Yactacuna. Entonces, bueno, llegamos a la parte álgida del asunto. El informe técnico que se hizo de la mamá negra presenta varios aciertos. Primero, pero bueno, es enteramente descritivo. Se describe el mito de origen, incluye algunas de las creencias que se tienen sobre el personaje principal, que es la mamá negra. Se describe las formas de organización, las dinámicas de toda la fiesta, los personajes casi completos de la fiesta y bueno, todo lo que incluye bailes, música, el OAS, etc. Pero el problema es lo que no incluye. Entonces, no registra estas diferencias fundamentales que yo les acabo de decir. No registra los orígenes de cada celebración, no registra cuál es la motivación que tiene cada uno, quiénes son los grupos sociales que la celebran, por qué la celebran. Y esta parte de los personajes, que finalmente sí afecta bastante, está afectando bastante a lo que es ahora la mamá negra. Por otro lado, se replican las historias de algunos de los investigadores locales que buscan alejar a la mamá negra de sus orígenes indígenas. Algunos, no todos, pero algunos de los investigadores locales presentan, hacen un esfuerzo de blanquear la historia de la mamá negra. Siempre quieren dejar de lado la parte indígena, por un lado y por el otro lado hacen un esfuerzo de romantizar al indígena, de poner esta parte tan bonita, pero no cuentan en realidad cuál fue el verdadero origen de la fiesta. Solamente hacen su historia. Y lo triste es que estos discursos han trascendido al papel y ahora la misma gente, los mismos portadores de la fiesta de la Merced y algunos del salto replican eso. Entonces están olvidando de lo que sus abuelos les conversaron, de lo que ellos vivieron con sus familias y están aceptando lo que estos investigadores les han dicho, les han puesto en el papel. Y bueno, también lo que pude darme cuenta es que hubo poca participación de los portadores de cada una de las celebraciones. ¿Qué pasó después de la declaratoria con la mamá negra de la Tacunga? En la organización de la mamá negra de la Merced, el momento que yo hice mi tesis de grado, había un problema de separación, habían ya conflictos, pero uno de los objetivos del patrimonio cultural inmaterial, en vez de separar, es juntar. Entonces se creería que después de la declaratoria estos problemas se resolvieron y todo se realiza en Santa Paz, pero no, al contrario. Ahora existen dos organizaciones, dos grupos que organizan esta fiesta y si ustedes van a la Una Mamá Negra del 23 y 24, pueden ver que el desfile es eterno, porque hay dos fiestas, básicamente, en una sola. Son como tres, cuatro horas de desfile en el que se notan las tensiones que existen entre los participantes, de esta separación que año tras año se va reforzando. Ahora tenemos la Asociación de Devotos y Donantes y la Organización de Vivanderas del Mercado Pichinche. Hay una pérdida de los sentidos. Los celebrantes de la Mamá Negra cada vez se trasladan a los elementos de la fiesta del municipio. Aquí principalmente estoy hablando de la fiesta de la Merced, de la que tiene mayor vigencia. Y tomé como ejemplo el personaje del capitán, que este año presentó como una variación bastante curiosa. Este personaje, tradicionalmente, su traje es, como ustedes ven, es bastante sencillo, es un terno que tiene adaptaciones, la máscara que cubre el rostro de las personas. Este era el traje tradicional y en el momento en que yo hice trabajo de campo, las personas con las que me entrevisté expresaban mucho recelo en cambiar, en alterar este traje, los trajes en general, porque son parte de la tradición, eran parte de la tradición que vivían. Entonces ahora, bueno, a diferencia del capitán de la Mamá Negra del municipio, que tiene este traje mucho más españolizado, mucho más vistoso, colorido, presenta las botas, así es como una cosa bastante, digamos, elitizada, si se podría decir. ¿Y cuál fue mi sorpresa de este año? La persona que ustedes acaban de ver, este año fue el capitán de la Mamá Negra de la Merced, usando ese traje. Entonces, para mí sí fue como, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué todos conservan sus trajes excepto el capitán? Entonces, bueno, luego me enteré que ha surgido otro lío interno, pero ¿por qué surgen estos líos? Este problema surgió porque dentro de la organización está esta disputa de quién es el dueño de la tradición, quiénes son los que tienen el patrimonio, porque hay un desconocimiento de lo que es el patrimonio. Ustedes vieron lo que define la declaratoria. Entonces, eso vino a confundir a la gente. ¿Quiénes de los tres que celebramos la Mamá Negra son los que tenemos el patrimonio? Últimamente veo que en la Mamá Negra de noviembre se fortalece mucho esta idea de que vengan a la Mamá Negra patrimonial, a la fiesta patrimonial de la Tacunga. Y es tan así que este año, por primera vez en el programa de fiestas, la invitación es a la fiesta cultural y patrimonial de la Mamá Negra. Entonces, hay esta disputa al interior de la Tacunga de cuál es la fiesta tradicional. Bueno, la importancia de la Virgen de la Merced también es algo que se nota mucho, cada vez en la Mamá Negra devocional es menos central, mientras que en la Mamá Negra de noviembre la utilizan como otro objeto de espectáculo. La Virgen por lo general, porque al ser la fiesta de la Virgen de la Merced, ella recibe a sus devotos, recibe a las personas que quieren honrarla, y eso es lo que ocurre todavía en la Mamá Negra devocional, religiosa, mientras que en la Mamá Negra del municipio le sacan de su espacio y le ponen a un ladito, para que esté presente ahí y podamos decir que la fiesta es devocional. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? No es que esto se queda en estas fiestas, esto ha trascendido. Ahora, al ver cómo hay este uso de lo patrimonial, de que es la fiesta de patrimonio cultural nacional, esto ha afectado a otras manifestaciones y ahora en la Tacunga, por eso pongo la frase que está ahí, ahora en la Tacunga todo es Mamá Negra y estamos perdiendo otras tradiciones, por ejemplo, en la fiesta de la Santa Cruz de la Laguna ahora tienen la Mamá Negra de la Tacunga, en la fiesta de San Buenaventura, en las fiestas patronales en honor al actor San Buenaventura, ahora tienen la Mamá Negra de San Buenaventura, que bueno, la forma de organización es muy parecida a la Mamá Negra de Noviembre. Y en Iyuchi, que se tiene la mini Mamá Negra, es una fiesta que hacen los niños, pero es una Mamá Negra y conversando con las personas locales me conversaban, es una lástima, porque antes nosotros teníamos otro tipo de celebración, no había Mamá Negra, nuestros personajes están quedando rezagados, estamos perdiendo lo que nosotros teníamos, porque ahora todo el mundo quiere ser Mamá Negra. Y bueno, y ese todos quieren ser Mamá Negra se resume en esto, que hay la Mamá Negra de la Universidad Técnica de Cotopaxi, la Mamá Negra de Alicente León, la Mamá Negra de Mulaló, Pugilí, Salcedo, y la lista es enorme en Cotopaxi. Ajá, entonces, bueno, ya no me alcancé para esta parte, pero creo que es importante cuestionarse para qué nosotros queremos una declaratoria, para qué las personas, para qué una manifestación cultural quiere ser una declaratoria, si finalmente esto está pasando. Y bueno, yo les expuse aquí el caso de la Mamá Negra, que es lo más cercano a lo que conozco, pero también está pasando en la Diablada de Pillar, o también está pasando en el Carnaval de Guaranda, está pasando en muchas de las fiestas que ustedes vieron en los listados patrimoniales, entonces creo que sí es importante detenernos un momento, evaluar qué es lo que está pasando con las manifestaciones culturales que han sido declaradas y ver si en realidad nos está ayudando en algo para que nosotros podamos cohesionarnos, o simplemente es una etiqueta que le pongo para, no sé, venderme al turismo y ser un producto de consumo. Entonces creo que sí tenemos esa tarea de dejar de hacer declaratorias y más bien rever todo esto que está pasando y solucionar, dar una solución en realidad a estos problemas que han surgido por las declaratorias. Quito, Alcaldía Metropolitana, Quito Renace.